Un soldado a casa regresó y un niño enfermo seguro y hoy no hay trabajo en el bosque de la lluvia Desamparado se salvó por causa de una buena acción y hoy nadie lo repudia Aleluya, 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 Aleluya Un ateo que consiguió creer que el hambriento hoy tiene que comer y un rico dio a los pobres su fortuna Que la guerra pronto se acabará En el mundo al fin reinará la paz Que no habrá miseria alguna Aleluya, 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 Aleluya Porque la norma sea el amor y no gobierne la corrupción Sino lo bueno y lo mejor del alma dura Porque Dios nos proteja de un mal final Por tu Trabaja, Aleluya, 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 Aleluya Aleluya